La Banda del Chacha Pero saludos a toda la Banda del Chacha Ahí con su nombre de gente rockando Así de, ¿qué te parece? Si agarras tu pareja Ahí está para el Conde Que anda con la camarita Vamos a bailar esa noche A huevos, en la 25 Donde se hacen los éxitos Goodbye, my love Goodbye, my love I need your love Ahí está para el tape Y toda la Banda, kilómetro, kilómetro, kilómetro I saw your names, but you don't know why Now isn't it time Isn't it time to say Ahí está para la Paola Paola Masia Rosa Ahí está para la Masia De parte del Beto Que la quiera un chingo To say that you're sorry But I Ahí está para la bandita De la 20 De parte del Forastero de la aldea Roca Roca con el Papos Y que Ahí está la 25 Ahí está para la Banda del Chacha Ahí está para el sonido It'll be better than Ahí está para el sonido Destroye Ahí está para la organización Celta Y mi valedor I need your love It's time to say that we're sorry Goodbye, my love I didn't really need to go Sometimes we're up Sometimes we're low I think it's time I think it's time To say that we're sorry But I can't live it Up without you Really makes me cry Ay, 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 ay Goodbye, my love It'll be better than it was before Goodbye, my love Goodbye, my love I need your love But I can't live it Ahí está para el sonido Daniela Up without you Really makes me cry Ay, 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 ay Goodbye Ahí está para el cinco El peco, el peco, el mamara It's better than it was before Goodbye Oye, como dice esa noche Vamos a bailar It's better than it was before Ahí está para el momia y la pdcs Ahí está para Viviana y la peque Oye, el papo Aquí está la 25 zona Ahí está para Lorena Que vino a ver al fora Ahí está para el punto del mapa Ahí está para la organización Ahí está para toda la banda Don Chac Goodbye, my love To make you cry Ahí está para Ramón Rock and roll Ahí está para el pulque Ahí está para Daniel Para el rock and roll Para Dar a Dune Ahí está para El queje y la banda They need to go Para Coco y Rayo Las rosas del metal Sometimes we're alone I think it's time I think it's time to say That we're stupid ¿Qué, qué? Ahí está para que saquen los El epí Is it up with The pito Makes me cry Or no for us Goodbye, my love It'll be better than it was before Ahí está para el perico Y su camisa verde Y el que es perico Donde quieras verde Agüembo But I Up without you Really makes me cry Ay, 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 ay Goodbye, my love It'll be better than it was before Ahí está para Nesa a bordo El Miguel y el Peluca De parte del barrio Goodbye, my love A mí Ahí está para la bandida de Nesa Ya la Nesa La banda de Nesa Ya está en la 25 Goodbye, my love Goodbye, my love Goodbye, my love Territory de rock and roll Goodbye, my love Territory de Nesa Me Wait Goodbye, my love Goodbye, my love To be after In a live Treasure Admit Tema S To 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 L To tell